Causa preocupación una nueva tendencia en redes sociales, que es la siguiente, limarse los dientes para mejorar su forma después de que así lo hiciera una influencer en California, ahí la estamos viendo, Anissa Taylor, ella dice que lo hizo por motivos estéticos. Ojo que lo hace con una lima normal y luego con esa otra lima, impresionante, y esto va mucho más allá de una moda, diría yo, es un peligro. Y para que nos cuente más, nos conectamos en vivo con el doctor Víctor Lubín, odontólogo. Doctor, bienvenido a la edición digital. Le digo, la gente en redes, en los comentarios, jura que esto funciona, hasta muestran fotografías de antes y después. Pero usted como experto, ¿qué opina? Bueno, yo creo que sí funciona y yo creo que a veces la misma, el mismo, la fractura o lo que le haya pasado a esa persona, lo lleva o lo conlleva a hacer cosas que a lo mejor no son buenas para los dientes. En el momento que esto funciona, en el momento obviamente, tú vas a ver el cambio, si se te fracturó un diente, te caíste, especialmente si estás jugando algún tipo de deporte, puedes fracturarte tu diente, pero lo que no saben, que detrás de esa lima, con lo que en el caso de ella está haciendo, eso hace que el diente se caliente y la pulpa del diente, donde está el nervio, se puede dañar. Esto hace que el diente entonces pierda su nervio. Hay que hacerte el rucanal, después hay que hacerte una corona y con lo que empezaste haciendo, con una tendencia, terminó, muchas veces está perdiendo el diente. Bueno, doctor, has dicho algo que ya a nosotros nos complica muchísimo la asistencia, que es el rucanal. No queremos para nada que nos maten el nervio de nuestro diente. Así que si hay alguien que está viendo en este momento la edición digital y que de repente no se siente muy a gusto, con que tiene algún piquito en su diente, ¿qué tiene que hacer? ¿Definitivamente meterse una lima? No, ¿no? No, no, lo primero que tiene que hacer es llamar a su dentista para ver exactamente qué es lo que le puede hacer, qué es lo que le está pasando y cuál sería la corrección que le pudiera hacer su dentista. Nunca debe utilizar nada que pudiera poner en su diente, porque puede dañar el diente, puede dañar la encía y muchas de estas personas tienen problemas irreversibles en su dentadura. Muchas veces no podemos hacerle nada y muchas veces pierde su dentadura solamente por algo que cogió como tendencia en las redes sociales, lo llevó a cabo y conllevó a que perdiera su dentadura en este caso. Y hablando, doctor, de modas locas, también en redes sociales aparece ahora una moda que la gente se pone brackets, braces, de mentira, ¿no? Hasta los compran por internet y vienen de diferentes colores. Esto mucho más allá de un jueguito, ¿podría también dañar la encía o el diente? No, estamos dañando la encía o el diente, lo que es la estructura dental completa. Estoy viendo también muchas personas que le llegan a su casa kits para que se puedan hacer impresiones, mandarlo a un lugar donde no salga ni donde lo estás mandando, para que le puedan mandar férulas donde le va cambiando el diente. Porque, señores, hay que hacer una buena evaluación, tienen que tener raíz de X, tienen que tener una buena evaluación de un profesional, de un dentista, en una oficina dental, en algún garaje, para que pueda tener un buen resultado. Y la salud dental es muy importante para que no se le dañe los dientes, no se le dañe el hueso, no se le dañe la encía, y pueda tener un resultado completo en su boca. Y un poquito de sentido común. Víctor Lubino, odontólogo, doctor, gracias por estar con nosotros aquí en la Edición Digital. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias.